La verdad que es un lujo ver la evolución del trabajo de Aoca, en este caso con Meetup. Y lo digo no solo como ministro de la provincia de Río Negro, interesado en el nicho, sino que soy un ex presidente de Buró, estuve 10 años en el Buró de Bariloche, así que vi crecer este segmento, esta industria, vi la evolución que ha hecho Aoca y el acompañamiento que ha tenido de todas las gestiones nacionales, así que es un lujo poder ver cómo evoluciona y lo fuerte que se está poniendo. ¿Agenda? Bueno, Río Negro vino en este caso con stand propio y acompañado de Bariloche Buró, que es nuestro buró más fuerte en la provincia y tiene una agenda bastante fuerte desde el punto de vista de las reuniones de negocios dentro de la feria. Y nosotros, digamos, de la gestión pública hicimos ayer muchas reuniones, el ente Patagonia Turística aprovechamos y nos reunimos acá, hicimos una reunión por FIT con representantes de todos los entes de Argentina, tuvimos el Consejo Federal de Turismo y bueno, participamos aprovechando el tiempo. Bueno, esto es propio de una estrategia diversificada que tiene el turismo en Argentina, que es atender y promover el turismo al público final, pero también atender a los segmentos profesionales, en este caso en el nicho de reuniones. Es muy efectivo, ha habido mucho crecimiento en la provincia, de hecho lo charlo con referentes del sector privado de mi provincia, que en los últimos años se han transformado, ¿no? De haber sido agentes de viajes o transportistas o hoteleros muy dedicados al Tour and Travel, al turismo tradicional, se han reconvertido y se han especializado para atender nichos, como es el caso del turismo de reuniones, y eso es muy, muy bueno para nuestra provincia y para el sector turístico, y es un generador de empleo que potencia toda la actividad, ¿no?